Y vamos a pedir que interceda por nosotros en esta tarde, que todos los que participamos en este gran jaripeo, salgamos libres y amparados por su santa protección. Decimos, señor, nosotros los jinetes de esta tarde, no te pedimos favores especiales, solamente te pedimos que nos des valor para cabalgar en la arena de la vida. Vida que tú quieres que vivamos con el único fin de divertir a todos nuestros hermanos. ¿Tú qué dijiste que el hombre dominará las aves, los peces, fieras y animales salvajes? Deja que así nos ganemos el pan de cada día. Pero cuando llegue el último e inevitable gran jaripeo y nos llames allá, donde las praderas son verdes y ricas en pasto, nos digas que nuestro boleto de entrada, tú lo pagaste. ¡Venga el toro, fuera la gente y que se oye la mañana en Sevilla al jaripeo! ¡Venga el toro, fuera la gente y que se oye la mañana en Sevilla! ¡Venga el toro, fuera la gente y que se oye la mañana en Sevilla al jaripeo! ¡Ahí está la esperanza! ¡Venga el toro, fuera la gente y que se oye la mañana en Sevilla! ¡Báile! 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 y y ¡Gracias! 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 ¡Gacias! ¡Gracias! Gracias a Francisco Chávez, Pancho Francisco. Gracias a toda su familia... Ocasiones... ...ha tenido este muchacho el Toro Bien Centrado ¡Otra vez! ¡bien centrado! ¡Ahí están los amigos! ¡Señor 19! ¡Ya lo dije! 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 ¡Ahí están los amigos! ¡Ahí están los?! ¡Zenlos que vienen los cielos! Vamos, vamos, vamos. que se puede sentir aquí en el mundo en la noche de la alejada la alejada y la pizarro y la patina lo que tiene que ser el rey de el centro ya hay el rey de la caballada el rey de los que se ve se vea sin el reto sin el reto el rey de los que se ve ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!